Bienvenido y bienvenida a este nuevo video de ASMR En la que voy a estar haciendo un ASMR, que es un experimento, ¿vale? No sé cómo va a quedar esto, se me ha quedado a ocurrir ahora, así que no sé muy bien cómo va a quedar Pero es básicamente ASMR con el teclado del móvil, ¿sabéis que el teclado del móvil en la opción de sonido hace un sonidito cuando se escribe? Cuando pulsas una tecla, puedes hacer un ASMR usando ese sonido a ver cómo puede quedar, no sé si va a relajar a mí Si es verdad que uso un sonido que antes de saber lo que era el ASMR, de por sí que es un sonido que me agrada, ¿vale? No es un sonido que me moleste, así que voy a probar a ver qué tal y demás Pero bueno, antes que nada, os recuerdo que en la descripción tenéis todas mis redes sociales, incluido el canal de Twitch Por si me queréis seguir por ahí, que estoy haciendo directo todos los días por la noche, sobre las 10, 11 de la noche a la española Y por si a todos los directos no son de ASMR Y aparte también tenéis activada la función de miembros del canal, que es esta suscripción de pago que tiene YouTube Que te toca una serie de ventajas y emojis O sea, una serie de ventajas, así como unos emojis y unas insignias hechas por mí en MGR Y bueno, básicamente eso sería todo Te recuerdo también que actives la campanita de YouTube para estar notificado de cuando suba vídeo Que esto es muy importante Y bueno, vamos ya a comenzar No sé muy bien cómo va a quedar, sinceramente no lo sé, porque no sé a quién le gusta este sonido y a quién no Creo que hay dos públicos aquí, o te gusta o no te gusta, no hay intermedio, creo yo Pero bueno, vamos ya a comenzar y espero que disfrutes mucho de este vídeo Vale, vamos a probar a ver qué tal va esto También haré, aparte de usar esto del teclado, que estoy poniendo aquí letras al azar, también haré un poquito de mozones y demás O sea, yo creo que habrá gente a la que le guste este tipo de sonido A lo mejor hay otra gente a la que no, pero yo espero que sí Bueno, está mi perra por ahí haciendo ruidos Haciendo ruidos . 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 Gracias por ver el video Gracias por ver este tipo de sonidos Os gustan, pasare si hago más videos en un futuro sobre esto o si ya lo aparto porque os lo estoy diciendo que esto es un experimento Y quiero que seáis 100% sinceros así, sabré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Igualmente lo probaré yo aquí fuera de videos, de cámaras y demás a ver si el sonido me resulta agradable Y ya veré O bueno, de palabras no, de letras aquí completamente al azar O sea, estoy inventando un idioma ahora mismo Gracias por ver el video 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 Hay cosas, la verdad. Vamos a ir poniendo cositas por aquí Mira lo que he puesto Mira, no sé si se ve a ver por el reflejo de la cámara Da, da igual Relájate 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 Gracias por ver el video. 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 No lo quiero alargar mucho porque es un poco un experimento. Si me decís que os resulta relajante que no lo sé, pues haré un video más largo sobre esto y demás. Porque la verdad es que no sé si esto relaja o no, sinceramente. O sea, simplemente estoy probando un sonido que a mí no me molesta. Entonces estoy probándolo a lo mejor a algunos les relaja, a lo mejor a otros no sé. Siempre quiero que seáis sinceros en los comentarios y me digáis qué os parece. Pero bueno, hasta que sería este video. Muchísimas gracias si has llegado aquí hasta el final. Te recuerdo como siempre que tienes en la descripción todas mis redes sociales, incluida la de Off y también el canal de Twitch. Por si me quieres seguir por ahí y demás, ya está la cámara grabándome fleje lo que viene a ser la cara, iluminándomela demasiado, en fin. Muchísimas gracias, gente. Os quiero un montonazo y nos vemos ya en el próximo ASMR. Chao y todo.